hola a todos gente soy Juzor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ARK vamos a continuar primero vamos a aprovechar que hemos subido un nivel vamos a ir subiendo la fortaleza vale perfecto tenemos que esperar un poquito más a que se haga todo esto pero me voy a llevar la pólvora para ir haciendo munición con munición de la pistola bastante munición de la pistola mucha munición de la pistola demasiada esto lo dejamos aquí de momento la escopeta lo dejamos aquí no voy a estar con esto y hacemos todo lo que pueda es que tengo poca munición tío muy poquita de momento vamos tirando con la ballesta hasta que tenga bastante munición porque acabo yo con este con este piquillo de balas no gran cosa lo que sí que necesito es metal estoy quedando sin metal voy a tener que empezar a pillar metal ya de ahí no tengo ni para reparar lo que más esto bien ponemos todo aquí Lo gasto un magollón de metal No ha pasado lo que se gasta Aquí vamos a reparar Reparamos el pico Reparamos el hacha Reparamos la lanza Reparamos la antorcha A nuestro estado a tope Y a nuestro estado a tope Vale Bien Creo que ya puedo ir a recoger la pólvora que me falta Ya estará hecha Me la llevo Y Ponemos Uno en stack de carbón Y otro stack para hacer esos dos Los ponemos Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Vale Lo dejamos de momento así Armas Armas Munición Perfecto Perfecto Así vamos haciendo bastante munición No me da para casi nada Tío Pero debería de ir a buscar madera ahora Para dejar haciendo carbón Vale 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 perfecto Voy a llenarme Con un stack de narcóticos Con un stack de narcóticos Me los llevo conmigo Los narcóticos estos Me llevo las narco berry Y guardo el narcótico Y guardo el narcótico No sé qué hacer Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Nascóticos Aquí Vamos a poner Cuanto tenga carne podrida Cuanto tenga carne podrida No creo que ya ni tocarlo Porque esto hace 200 más Y luego estará la pólvora Pues nada más A buscar madera Para ir dejando todo esto lleno de madera De madera no Debería de llenarlo de metal Vale Yo necesito hacer metal Tengo metal Yo aquí Metal No tengo nada Vamos a poner metal Es que tengo que hacer Fundir metal Pero necesito madera Primero Vamos a ir a buscar madera Es que si no No puedo hacer gran cosa Voy a ir clasificando Todas las forjas Y tal Así me mato Al primer Me voy a matar Yo con la tontería Me llevo Al Cerenodón Es más rápido Ah mira Subió un nivel Un poco nudo Pues seguimos Siendo la capacidad de carga Hasta que no termine Subir el nivel La animación No puede hacer nada Venga Pillamos madera ahora Bastante madera Vamos a empezar Aquí mismo También cogemos Pajas de paja Pero bueno La interesa es madera Para quemar Hasta que si viene El personaje Con esa más o menos Con esa más o menos Tenemos Hacíamos esto aquí Hacíamos esto aquí Hacíamos todo esto Por aquí Se llena el personaje rápido Bueno Más rápido Una capacidad de carga Bastante buena Una capacidad de carga Ya mato por aquí Cargamos esto aquí Vale Busquemos toda la madera Que tengo aquí Ahora mismo Me llenamos Un par de arbolitos más Poder que pasada Ya no vamos bien Yo creo que con esto Vamos tirando Terenodon hace Casi casi El doble Que yo Tengo que seguir subiendo Es que si sigo subiendo El personaje Deberíamos centrar Más en la montura Porque tiene que haber Personaje con 4 o 5 mil De carga Tiene más que suficiente Pero el Terenodon Tiene que ir siempre Más Mucho más Que el doble Para que me salga rentable Y ahora no me voy a coger Otra cosa si no A ver No va a estar aquí De paja necesito Un extracto De fibra De zílex No hace falta madera Madera tengo 1 2 Y 3 Siempre voy a tener 3 De piel no tengo nada Ya pillaré Y de momento Por la paja La vamos guardando Clasificándola Perfecto Vamos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y este por aquí Y la madera Vamos a colocarla aquí Vamos a colocar ahora La madera Como se pueda Por aquí Con 2 stacks Más o menos Porque aquí ya no voy a hacer madera Si no 2 stacks De madera aquí 1 Y 2 Esto por aquí arriba Vale Esto se queda así Ahora aquí Este tiene Madera Solo Este sí Tengo que poner Un stack más Perfecto Y aquí metemos metal Tenemos un stack más Y lo llenamos de metal Aquí estas forcas Las quiero para estar Fundiendo metal Constantemente Este está bien Vamos a jugar metal ahora Lo que pueda Estoy casi lleno No creo que me quede mucho Aquí nada Segunda Perfecto Segunda La tercera Y cabe todo Vamos por la tercera forja Hay que acordarse Que vamos con la tercera forja 1 2 Y 3 Perfecto Así se queda Cuarta forja Listo Pidá Y ahora Un poquito más Ok Que quede Vale Dije cuarta forja Listo, aquí quinta forja, cojo una mas nada mas en stack y ya esta, puedo tener mas meter ahora, meter si puedo seguir pillando, listo, se acaba, ahí se va haciendo eso, a ver como va esto aquí ya, darle 4 de carbón, bueno, 4 no creo, no, voy a meter todo, tenemos bastante pólvora, vamos a hacer mas munición de la pistola, munición, perfecto, esto va bien, no coge metal, ah si que tengo un stack aquí arriba, vale, se ve, no me gusta coge metal, debería hacer un dardo mas, pero no tengo narcoticos, como que no tengo que tener narcoticos, yo no traje narcoticos para acá, no tengo que tener, no tengo que tener, no tengo que tener narcoticos, ah no, lo hice, vale, lo gasté, lo gasté haciendo, haciendo dardo, vale, pero me dará para hacer otro, arma, arma, munición, necesito 3 de narcoticos para poder hacer mas, vale, no creo que tenga carne podrida como para, como para hacer eso, vamos a mirar, a ver, y asi dejo otro stack preparado de dardo, carne podrida, no se si tendrá, a ver, si llenamos esto, dejamos llenos los comederos, para tener siempre carne podrida, para que tenga siempre comida aquí nuestra amiga, no nada, llenar comederos de momento es lo que es, vale, vamos allá, perfecto, el resto se lo debo al terenadón, bueno, que total no tengo donde guardarlo, y no quiero estar llevando pes, que lo lleve el que aguanta mas que yo, vale, perfecto, pues nada, por que me voy a dedicar a hacer las, las forjas que me faltan, ah, no, espérate, no tengo, la carne podríamos ponerla por ahí, voy a hacer las forjas que me faltan, por que, no tengo gran cosa, a ver, ah, perfecto, yo tengo ya los narcoticos que me necesito, vale, vale, voy a la pólvora, dejo aquí el de carbón que nos falta, y tengo que hacer, eh, fósforo, para seguir gastando aquí, necesito la, la mesa de química, desde que pueda, bueno, no queda nada, la mesa de química, no tengo metal para prácticamente nada, ni carbón, estoy frito de todo, más para que se haga esto, y así me cabe para hacer un stack de, de fósforo, bien, bueno, perfecto, Pues nada, no puedo hacer nada más aquí, vamos a hacer ahora las forjas que faltan y llenar la temadera. Ah, no cogí el narcótico, qué bien, qué más podría pasar. ¿Lo puedo? Munición sencilla de rifle, gala. Es que no tengo munición sencilla de rifle. No queda ni una, tío. Vale, ya tengo un stack de... de... de dardo tranquilizante. Bueno, vamos a hacer entonces la forja que te iba a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ver si me voy a hacerla. Creo que me falta piedra. Falta piedra. Bueno, nada, vamos a buscar piedra. A la piedra puedo pillar aquí. Podría hacerla soy yo ya. Creo que me pide Dios. Ah, sí, le extío. Necesitaré, ¿qué más necesito, tío? Piel. Piel, lo que necesito es piel. Piel, cristal, piel. ¿Dónde he dejado la piel? Bueno, pues ya está, vamos a hacerla. Eh... Bueno, perfecto. Vale, voy haciendo la forja. Puedo ir a otro nivel. Bueno, esto aquí seguimos haciendo narcóticos. Y seguimos haciendo la fortaleza. A mí me está esto un poquito enrollado, pero es que ya tengo que hacerlo, sí. Vamos a ver. Todo esto parece el carbón, a este lado. Y así las otras las dejo tranquilas. Para hacer el metal, fundir metal. Ahí va más. Ahí va más. Ahí va más. Ahí va más. Vamos a poner ahora la madera adentro. Si tengo que coger de aquí, cojo de aquí, ¿sabes? De la que tengo acumulada. Pero esto lo lleno yo todo ya. O sea, lo que te digo, lo lleno todo, como tú sea. Así tengo que acabar con toda la madera ahí, en la base. Es que carbón necesito ya. Perfecto. O sea, necesito un 8x3, 8x4. No, necesito casi todo, tío. Entonces, me gusta. O sea, lo que es tan normal. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. voy a llenar aquí pues nada, encenderlas ahora aquí se encarga del carbón hasta que no se apague ya veremos, esto va a durar aquí para hacerse ese carbón una vida y la hoguera pues cuando se acabe las quitaré, no, esas hogueras son para acercarles no se pueden quitar, no se quiten a ver, como me las apaño Dios, espera un momento porque está sonando esto aquí vale, ya está lo paro está sonando el móvil y le damos a esto dos, tres cuatro, perfecto no tengo más carbón, ¿verdad? pues lo que hay es eso voy a guardar la quitina y la queratina aquí polvora, ¿pólvora tengo polvora aquí? no, no tengo, no he podido tanto no voy a tener la piel la guardo todo aquí la piel si necesito siempre voy cogiendo por ahí por el camino quitina la volvemos aquí y la que la tiene quitina tengo que conseguir mucha, pero es que si no encuentro donde hay araña o insectos de esos no... vale vamos a ver esto lo tiro vamos a ver uno, dos esto lo ponemos aquí uno, dos esto lo ponemos aquí uno, dos esto lo ponemos aquí uno, dos uno, tres uno, dos uno, tres todo esto fuera ya 1, 2, sal, 1, 2, me sobra uno de estos. Ahora si, no quiero llevar tanto peso, pero necesito ir a buscar más metal. Esto lo dejo así hasta que tenga carne de podría suficiente. Y esto pues mira, estupendo, tengo más pólvora, lo que necesito es carbón, pero también tengo que hacer sílex. ¿Sabes lo que te digo? Ya está, estupendo. Aquí. Vale. Ya vamos a estar aquí, esto lo vamos a estar aquí. Ya tengo munición, una cantidad importante. Vamos a hacer un poquito más armas, munición. Perfecto. Ya nos vamos a llevar, ya nos vamos a llevar dentro de poco el revólver. Dentro de poquito nos llevamos el revólver. Vale. ¿Hay alguna para coger? Mira. Perfecto. Seguimos haciendo más munición. Y ya nos llevamos el revólver. Bueno, ya lo tengo ya. Me falta más munición. Ah, con pólvora, compañero. Si no, esto no sale. Llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esta, me llevo esta, me llevo esta. A ver. Esta, me llevo esta, me llevo esta también. Perfecto, tenemos bastante munición Vamos a poner aquí con toda la munición Ahí, perfecto Para colocarla toda ahí en el sitio que se vea Para saber cuánta tengo Me llevo 200 300, 450 balas Y a medida que se haga tal Se haga carbón y pólvora Vamos haciendo Pues nada Esto está ok Ya con esto nos podemos ir Tengo todo en marcha Vamos a movernos a buscar otra cosita Iremos a buscar metal Porque el carbón se está haciendo Puedo ir también Lo que puedo hacer Porque lo vamos a dejar ya aquí Llegamos más de 30 minutos Lo que podemos hacer es ir a buscar Podemos ir a buscar al puesto avanzado Si hay carbón Porque si no lo dejamos pendiente Vamos a buscar más metal Para dejar trabajando aquí Más obsidiana Y más cristal Seguimos buscando esos materiales A parar esto Porque ya tengo luz aquí Toda la vida Vamos a hacerlo así Vamos a buscar todas esas cosas Lo que es metal Obsidiana Y cristal Pero vamos a irnos Lejos De paso aprovechamos Y exploramos Esto será ya En el próximo capítulo Venga Lo dejamos por aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Puedo ir con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós